Uno de los jugadores queridos por la afición, que se la pasan reclamando, que porque no juega, que es de lo joven, que es de nuestra cantera. Jorge Roque, que ya después de aquel partido contra Liberia, donde fue destacado como el mejor jugador en esa oportunidad, nuevamente tuvo oportunidad, valga la redundancia, este domingo anterior. Jorge, después de este partido, que no vamos a hablar del partido en sí, ¿qué ha pasado por tu mente? Bueno, primero que todo, saludar a todos los que nos ven, igual a usted, don Roger. Como lo dijo antes, me tocó debutar ahí en Liberia, un bonito partido, con una afición que mete del minuto uno hasta el noventa, como lo es la afición de Liberia. Fue un buen partido, la verdad, siempre esperé la oportunidad, siempre me he preparado al máximo. Para mí era un sueño de niño, poder debutar algún día en primera división, gracias a Dios y a mi familia lo pude cumplir. Ahora este partido igual, me tocó jugar el domingo contra Guanacaste, un duro partido, la verdad. No era lo que queríamos, la pérdida, pero así es el fútbol, se gana, se empata y se pierde. Uno conoce que ustedes lo dan todo, bueno, nosotros que le damos seguimiento en los entrenamientos y el trabajo, y cuando ve situaciones, uno dice, la gente se molesta, pero uno siempre dice, hay que estar adentro, en aquel gol donde hay varias defensas y el portero, y al final el jugador de Guanacaste mete el pie y hace el gol. Digamos, ¿cómo podemos llamar una situación como esa? Sí, exacto, don Roger, como usted dice, muy fácil hablar desde fuera del campo, para nosotros hay que estar concentrados desde el primer minuto hasta que pite el árbitro. Son situaciones del partido, la verdad, que todo puede pasar, son desconcentraciones, errores puntuales, como saben, y la afición ha visto, tenemos buen juego, el profe nos ha preparado de la mejor manera durante el torneo, pero lo que nos ha faltado es eso, los detallitos.